Antes de comenzar, antes de comenzar esta entrevista, de verdad, de verdad, Hildefonso Guajardo encabezas un equipo de excelencia, encabezas un equipo de personas profesionales, de personas comprometidas, y lo voy a decir por lo corto, de personas muy chingonas. Son de los mejores equipos de negociadores que hay en el mundo y deben estar ustedes muy contentos, muy orgullosos por lo que se logró. Ahora sí, ¿cómo estás? Buenas noches, querido amigo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, David, por tus apreciaciones y comentarios, pero la verdad es que acá es una referencia a un equipo que lleva creciendo en la Secretaría desde hace más de dos décadas, y que todos se han formado claramente desde el inicio de la estrategia de política de comercio exterior mexicano, y que sin duda, es un motivo de orgullo del país, porque es un grupo de hombres y mujeres que realmente le han dedicado toda una vida a esto, y que son un capital que claramente ha contribuido a fijar la posición de México en el comercio internacional. Yo digo mañana en mi columna que cuando uno piensa en los funcionarios de alto nivel, los que les dicen la burocracia dorada, yo pienso más en gente como ustedes, gente que lleva 20 años en la Secretaría, que empezaron negociando el original NAFTA, y que llegan a este que se llame como se llame, es un gran éxito, ¿no? Bueno, yo creo que ayudó mucho tener una claridad de visión hacia donde queríamos llegar, donde queríamos preservar, y sin duda tener esa visión clara y la paciencia para mantenerse en la mesa y seguir contribuyendo a ello, pues reeditó en un acuerdo que nos sentimos que cumple con los objetivos planteados, mantiene la certidumbre, mantiene todos los elementos de disciplinas importantes, y adicionalmente crea una ruta clara de integración y en la plataforma comercial que hemos construido en los últimos más de 20 años, ¿no? ¿Cuáles destacarías tú que son los principales beneficios que obtiene México de esta modernización del acuerdo comercial? Bueno, yo quiero ya, primero y antes que todo, logramos mantener el diseño de la plataforma de integración en el sector manufacturero, cuando fundamentalmente todas las líneas en materia, por ejemplo, de reglas de origen de integración, se mantuvieron acorde al objetivo de la industria nacional, hubo una en la cual aumentamos sensiblemente el grado de integración, que es la automotriz, pero que frente al panorama y salió a otras regiones, pues va a ser un beneficio para los tres países. Adicionalmente, eliminamos la incertidumbre que pesaba sobre el mercado automotriz, creando este seguro contra la posibilidad de una 232 que pudo haber distorsionado el Congreso en América del Norte, y que claramente la carta paralela que ya fue publicada refleja que no solo preservamos las capacidades de exportación actuales, en el 2017 exportamos 1.750.000 vehículos, están protegidos 2.600.000, y además se exceptúan camionetas ligeras, sin ningún tipo de restricción, que México es el único que exporta a Estados Unidos, y eso pues le da una gran tranquilidad a la industria automotriz mexicana y a la industria de autopartes. ¿Y temas? Temas de modernización adicionalmente, como por ejemplo, haber actualizado el acuerdo desde el punto de vista de comercio electrónico, mayor definición en lo que son los temas de la nueva industria digital y de telecomunicaciones, el poder actualizar la facilitación del comercio, mejorar la transparencia en lo que son medidas regulatorias y sanitarias y preservar los mecanismos de solución de controversias frente a una persona original que debería minarlos, y eso es una parte bien importante de la certidumbre, de poder mantener esta relación tanto de inversión como de comercio. ¿Qué dejó México en la mesa? O sea, ¿qué serían las parcelas que se dio México? Bueno, yo podría diría que de alguna manera tuvimos que llegar a un compromiso para una nueva definición del futuro de la industria automotriz en América del Norte. Digamos, ¿qué es lo que pusiste en la mesa? Es decir, bueno, va a haber una redefinición de esta industria versus otras regiones, como el caso de Corea, Japón, Europa, pero al mismo tiempo, pues estás hablando de que tienes una participación importante en este paseo que podría ser creciente. ¿Qué otros elementos? Aumentamos el nivel de rigurosidad en esquemas de derechos laborales, o sea, un acuerdo más incluyente, lo que es la parte de que incluyamos el tema ambiental y laboral dentro del acuerdo, cosa que en el original de NAFTA no estaban incluidos, lo que nos obliga a implementar correctamente nuestros propios derechos laborales, o sea, no estar expuestos a que nos lleven a casos de resolución de controversias por violaciones a nuestra propia implementación del derecho laboral, lo cual hace este acuerdo incluyente y claramente que beneficie a todos los que participan en él. Entonces, sí son elementos de mayor rigurosidad, pero que no necesariamente son en contra de poder garantizar un beneficio para todos dentro de esta nueva versión del acuerdo de la Comisión América del Norte. ¿En algún momento pensaste que se nos iba de las manos? O sea, en algún momento de estos 13 meses, todo el tiempo que hablamos, cuando hablaba con Juan Carlos Baker, que yo sí que soy tu subsecretario, pero aquí lo nombramos corresponsal honorario de la renegociación, siempre estuvieron muy optimistas, yo mismo siempre estuve muy optimista, pero ¿hubo algún momento que dijiste, esto lo vamos a perder el Tratado de Libre Comercio o vamos a tener que jugar en un escenario no deseado? Mira, tú lo sabes porque fuiste parte de quien cubrió, desde el punto de vista de información, el riesgo que tuvimos hace más de un año, en abril 26 de 2017, cuando fue públicamente conocido que el presidente Trump estaba por firmar la carta de salida para disparar el artículo 2205, y a partir de ahí la narrativa cambió de salirnos del peor tratado que ha firmado Estados Unidos a renegociarlo, y a partir de objetivos de renegociación que eran claramente intransitables, como contenido nacional, como desaparición del capítulo 19, desaparición del capítulo 20, los temas de estacionalidad para impedir o frenar los flujos de explotación de productos frescos, ir descartando y eliminando todos los obstáculos y aterrizando a estas cuestiones que son viables y benéficas para la integración, pues ha sido realmente un camino largo, pero un camino que nos ha llevado a un marco de mucho mayor certidumbre en lo que finalmente estamos logrando. ¿Qué sigue? Sigue, primero, dar la defensa de todos y cada uno de los compromisos establecidos, explicando la motivación para llegar a sus pistas de aterrizaje, conducirlo hacia la firma de los ejecutivos al cierre del mes de noviembre, y cada país iniciar sus trámites legislativos que seguramente nos llevarán a la consideración legislativa de nuestros países hasta la primavera del próximo año. No es un camino, digamos, que podamos garantizar al 100% un procesamiento garantizado, pero sin duda hay los elementos para seguirlo avanzando y esperar que nuestros países lo ratifiquen antes del fin de la primavera del próximo año. ¿Qué se siente? Sí, o sea, finalmente ya llevas todas, diría yo, todas las negociaciones comerciales de este país, o prácticamente todas. ¿Qué se siente que esta por mucho es la más difícil? ¿O cómo la compararías con el TLC original? Bueno, es que eso era un rato diferente. El TLC original eran tres países con la misma conceptualización del comercio internacional, con los mismos conceptos fundamentales económicos, que lo que estaban tratando de hacer era cómo moderaban, digamos, la implementación y la gradualidad frente a un país, México, que apenas estaba viéndose de manera importante frente al mundo. Pero todos iban en el mismo entendimiento de la importancia del libre mercado, del libre comercio, etc. Ahora el reto era diferente, era partiendo de visiones no necesariamente alineadas, poder llegar a entendimientos que pudieran servirnos a todos los involucrados. En ese proceso yo creo que ayudó el llevar los tiempos a un paso, digamos, pues con cuidado y con avances cautelosos para poder ir centrando esas visiones y poder llegar a resultados que sean transitables para los tres. O sea, la verdad es que el reto era, sin pretender dar ningún tipo de elecciones de economía y el concepto de comercio internacional, poder hacer coincidir visiones distintas, que llegaran a resultados que fueran, digamos, aceptables para los tres países y que no fueran definitivos de lo que se había construido en las últimas dos décadas. Ese fue un gran reto, yo creo que se logra ese reto. Se eliminan ideas originales como administración de déficit, objetivos de reducción de los mismos, intervenir en los mercados laborales sectoriales para definir por decretos salarios. Es una serie de cosas que al principio eran parte de la narrativa y que fueron desapareciendo de la narrativa. ¿Y en qué momento dijiste ya la armamos? O sea, ¿en qué momento dijiste ya? Ya dijiste, ya fuiste con qué, fuiste con... Hasta yo creo que me quedó claro cuando se reunió el presidente Peña con el premio ministro Chuló en Nueva York la semana pasada, una reunión muy breve, pero que ahí claramente el diálogo fue muy franco y vino la intención real del premio ministro de Canadá de llegar a una solución de los temas pendientes y en donde era clarísimo que había grandes posibilidades de que confluyéramos los tres países este fin de semana. Pero antes de eso no había garantías de que cerraran la bilateralización en este momento. Fue verdaderamente es toda una gran parte de la historia mexicana y de veras un placer, un placer conocerte, un placer saber la gran clase de equipo que manejas. Gracias. Querido amigo, te mando un abrazo con mucho cariño. Gracias, gracias David y gracias por todo el apoyo en materia informada de tu auditorio sobre este proceso. Y bueno, seguimos en eso porque siempre cuando la letra chiquita está ahí, hay que estar dando la batalla para explicar el autoritario en cada tema y no permitir que fake news o interpretaciones transversadas le den una versión distinta a lo que se logró integralmente. Así es que estaremos pendientes y participando cada vez que nos invites para seguir defendiendo los temas que fueron parte de esta negociación. Este programa es tuyo, querido amigo. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.